Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque nos acompaña un gran actor que a pesar de que tiene una trayectoria relativamente corta, ha logrado posicionarse de manera muy importante en el plano de la actuación a nivel nacional. Él es licenciado en mercadotecnia por el TEC de Monterrey y un actor con toda la extensión de la palabra, como lo acabo de mencionar. Mi querido Luis J. Fernández, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Gracias, bien, bien. Gracias por invitarme. Nosotros encantados. Aprovechamos que estabas aquí unos días, estás de planta ya en la Ciudad de México, porque nos interesaba mucho platicar acerca de tu historia, acerca de la trayectoria que has tenido en esto que se ha convertido en tu pasión y no solo en un hobby, sino en tu profesión como tal, en la cual has llegado a escalar muy rápidamente, lo podría decir así. Pero de entrada, platícanos, Luis J., ¿cómo se da este contacto con la actuación? Desde pequeño, ¿tú tenías esta inclinación por actuar? ¿Hay alguien en tu familia que se dedica a la actuación? ¿O en qué momento dijiste, caray, esto me llama la atención, vamos a ver de qué se trata? Pues fíjate que no, nunca tuve ningún contacto, no hay nadie en mi familia, deja tú en la actuación, más general en algo artístico, nada, 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 fue raro, fue una casualidad de la vida, la verdad. Yo estudiando, estaba estudiando mercadotecnia en la universidad, y como que lo que despertó esa curiosidad fue una clase que llevé optativa de literatura en la universidad. Y me acuerdo que el profesor que la daba, que seguramente ni se acuerda de mí, pero fue de alguna manera por él que ahorita soy actor, su primer clase, él hablaba sobre qué es un artista, y por qué es importante leer, porque era una clase de literatura. Y no te puedo reproducir ninguna palabra de lo que dijo, pero me acuerdo que lo que dijo me hizo mucho sentido. Hablaba de qué era un artista, de cómo veían el mundo los artistas, de por qué era importante el arte en el mundo. Y lo único que me acuerdo que pensé es, yo no conozco a nadie que sea un artista, como lo está describiendo mi profesor, y me dio mucha curiosidad conocer artistas, conocer gente que piense así, que vea así el mundo, lo que sea. Entonces dije, si quiero conocer gente así, ¿cómo le hago? Pues me tengo que meter a practicar lo que los artistas hacen. Entonces literalmente escribí en una hoja de papel las siete artes, y dije, ¿cuál de estas creo yo que me puedo defender para conocer gente? Y así me fui, ¿no? Entonces dije, pintura, pues no, pintura creo que puedo ser bueno, pero es como algo muy individual, no voy a conocer gente, que es lo que quiero. Entonces pintura no, baile, soy tronquísimo, no. Cine es algo que me gustaba, pero era más complejo, así como tomar un taller no era muy concreto. Canto, no canto bien. Así me fui, y la única que me quedó fue teatro. Y dije, ¿teatro? Teatro, pues tengo buena voz, siempre he tenido como una voz, hablo fuerte, no me da pena hablar en público cuando me paro en las clases a presentar mi tarea, no me da pena. Pues teatro, dije teatro. Entonces me puse a investigar en la universidad que había de teatro, y había una clase ahí que daban los miércoles una vez a la semana como para iniciación en la actuación. Me inscribí, era un taller básico de iniciación, pero desde ahí me gustó mucho, y me acuerdo que de ahí se acercaron en la universidad con los que estábamos en el taller para decirnos, oigan, va a haber audiciones para la obra de teatro de la universidad. Es una obra estudiantil, con puros estudiantes, no se necesita experiencia, nada más, pues gana. Entonces con un amigo del taller dije, pues nos inscribimos o no. O sea, ¿vamos a las audiciones o no? Sí, pues vamos. Y ya fui a las audiciones, este, la peor audición de mi vida, la primera. Se me olvidó lo que tenía que decir así de cliché de películas. Se me olvidó todo lo que me había memorizado desde el momento en que me paré, mente en blanco. Nunca más me ha vuelto a empasar eso, nunca más. Mente en blanco. Pero pues dije cualquier cosa, ¿no? Improvisé algo, dije algo. Y yo creo que eso es lo que vio en mí, en ese caso el maestro. Dijo, bueno, pues no se acordó de nada, pero como que resolvió de alguna manera con algo. Y pues me vio algo de potencial. Me terminé quedando en esa obra que se llamó Biloxi Blues, de Neil Simon. Y desde entonces se despertó la, de que esto es lo que quiero hacer. Qué impresionante que fue a raíz de que te platicaron cómo era el mundo del arte en general. Y que no fue esta idea que muchas veces se tiene de que desde chiquillos les gusta la actuación, les gusta hacer escenas y demás y dicen, bueno, yo me quiero dedicar por acá. Sino que fue realmente por querer conocer el mundo del artista. ¿Cómo es el mundo del artista ahorita que ya lo conoces desde dentro? Mira, qué buena pregunta. Pues fíjate que con lo que me he topado es que el mundo del artista en la práctica es igual que el de muchos profesionistas en muchos sentidos. Es decir, es una industria que cuando yo empecé a hacerla, la tenía más idealizada. En el sentido de que tú dices, bueno, por lo que hablábamos ahorita con Marcela. Dije, yo en el fondo, pues, no estudié actuación ni nada, pero siento que tengo un talento, ¿no? O sea, como que lo sospecho, siento esa facilidad, que luego es la misma facilidad que a uno lo motiva a hacer las cosas, ¿no? Como que te sabes bueno de alguna manera, con un gran camino por recorrer y lo que quieras y muchas cosas por perfeccionar, pero como que hay una materia prima que uno identifica que dices, aquí hay algo, hay una facilidad que quiero explorar, ¿no? Entonces, eso lo identificaba, lo identifiqué desde el primer momento. Entonces, llegas a la industria, en este caso la Ciudad de México, a buscar trabajo y lo primero que haces es, pues, voy a buscar audiciones, castings. Y uno dice, bueno, pues, con el talento que uno tiene, uno llega a un casting, destaca y te descubren y armas tu carrera, ¿no? Entonces, así operé como uno o dos años, ¿no? Como con esa mentalidad que ahorita, te digo, es un poco idealizada de decir, alguien me va a descubrir, ¿no? Soy muy talentoso, lo que quieras, alguien me va a ver, alguien me va a descubrir, es nada más de estar ahí y ahí y ahí. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que ese es un poco un pensamiento mágico, porque a fin de cuentas la industria es como cualquier otra. Sí importa el talento, obviamente, pero no lo es todo. Es como la vida, ¿no? Importan las relaciones, importan los contactos. No importa conocer a la gente correcta. Si eres menos talentoso, pero estás con la gente correcta, con el productor, vas a tener los papeles y vas a hacer una carrera probablemente más exitosa que alguien muy talentoso que no supo moverse, colocarse, venderse de alguna manera. Entonces, pues, darse cuenta de esto es un poco un golpe de realidad, de decir, chale, ¿no? O sea, no voy a ser ya el Itza Paricio, ¿no? Que pasan esas cosas, ¿no? O sea, hay gente, si hay estas historias románticas donde alguien te descubre y este actor que de la nada alguien lo descubrió y de repente es la gran estrella, pasa. Sí, pero es decepción, no la regla. Es decepción. O sea, pretender que tu carrera dependa de un golpe de suerte de alguien, creo que ese es como un error. Entonces, cambiar el chip a decir, güey, yo quiero que mi carrera dependa de mí mismo. O sea, no de que alguien me descubra. Si alguien me descubre, qué bien. Pero yo quiero que mi carrera y mi futuro dependa de lo que yo hago, de lo que está en mis manos. Entonces, darse cuenta de cómo funcionaban las cosas en verdad, en realidad implicó hacer un cambio de chip que ahorita lo considero que es algo muy positivo. Porque ya es ver la carrera artística como cualquier otra carrera. O sea, decir, sí, tengo fin de cuentas que depender de que alguien me seleccione para sus proyectos. Pero en el Inter, si nadie me selecciona para nada, yo voy a hacer mis proyectos. Yo voy a hacer mis propias obras de teatro. Oye, quiero estar en una película que vaya a canes. Bueno, vamos a hacer esa película, vamos a levantar esa película, producirla. Escribes, no escribes. Bueno, ¿quién escribe? Y haces equipo. Pero tú eres el motor para crearte esas propias oportunidades, esas propias películas, obras de teatro donde quieres estar. Y lo paradójico de todo esto es que en el proceso de echar a andar todo eso, vas a conocer a la gente que luego te va a invitar a sus proyectos. Es decir... O sea, se va haciendo un círculo virtuoso en donde vas conociendo, te van conociendo, vas ayudando y te van ayudando al mismo tiempo. Esa es la clave. Es la que tú ayudes para que te ayuden de vuelta. Si tú solo estás como con una mente asistencialista de ayúdenme a mí, sí, soy muy talentoso de lo que quieras, pero ayúdenme, denme trabajo, denme, denme, yo, 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 no va a llegar. Si tú volteas la cosa y dices, yo ayudo, es decir, yo levanto una obra de teatro, entonces te doy trabajo a ti, actor, te doy trabajo a ti, director, te doy trabajo a ti, ellos después te van a regresar y te van a dar trabajo a ti, porque ya es como un va y viene, ¿no? Y paradójicamente así es como siento yo que empiezas a hacer tu carrera más exitosa. Tú como que agarrándola por los cuernos y decir, bueno, yo me voy a hacer mis oportunidades y si alguien me da una oportunidad en el camino, que bueno. Esto es muy importante, Luisja, porque muchas veces se tiene esta idea, como tú lo mencionabas, idealizada o romantizada de lo que puede significar el ámbito artístico, tanto en el teatro como en cualquiera de las otras artes. Y es importante ver que sí existe ese lado romántico, por supuesto, pero que también hay una realidad que debemos de afrontar y a la cual nos debemos de ir adaptando si queremos que nuestro proyecto y nuestra carrera como tal se vean concretada en un futuro y que no se quede como el simple sueño, que ahí estuvo y ahí estará y ahí se quedará. Pero, ¿cómo fue para ti al inicio? Cuando no conocías a nadie, cuando te lanzaste solo a la Ciudad de México, ¿cómo fue la determinación de irte de lleno a la Ciudad de México sin tener tal vez estos contactos que otras personas que tal vez si estudiaron actuación allá en Ciudad de México tenían? ¿Cómo fueron esos inicios para ti en los que descubriste todo esto y aquello que nos acabas de mencionar? Pues yo creo que lo primero que hice fue, o sea, estuve yo en la Ciudad de México dos años con un trabajo de oficina, como te platicaba hace rato, en paralelo ensayaba teatro en las noches. Llegó un punto donde dije, tengo que elegir, ¿no? Porque ensayar en las noches es muy rudo con mis compañeros de teatro, porque dice, vamos a ensayar a las 10 de la noche. Y al mismo tiempo, para mí, pretender hacer teatro así o arte así con dos horas al día, pues se puede, pero tenía yo algo que decía, lo quiero hacer de tiempo completo, ¿no? Porque, por ejemplo, teniendo un trabajo, no podía tomar una gran cantidad de talleres que quería tomar, que son los martes a las 10 de la mañana, ¿no? Listo, no los podía tomar. Entonces, yo hubo un momento donde tuve que tomar la decisión y decir, ¿voy o no voy, no? Y dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo, ya tenía algo ahorrado. Y mi mente en ese momento fue, voy a darle la oportunidad a la actuación dos años. Dos años, tiempo completo. Y si en esos dos años siento que algo se empieza a mover, se empieza a echar a andar, pues por ahí va. Si en esos dos años siento que no era esto, pues no pasa nada, ¿no? Te retractas, regresas al trabajo y se acabó. Pero ya no te quedas como con esa espinita de decir, y si lo hubiera intentado bien, ¿qué hubiera pasado? Entonces, renuncié. Y me acuerdo que el primer día que ya era actor tiempo completo, pues dije, ¿ahora sí que hago? La misma pregunta que me hiciste. Entonces, para mí lo más importante siempre es empezar a hacer, a conocer gente en el medio, ¿no? Y para eso era muy importante tomar talleres. Entonces, lo primero que hice fue inscribirme a muchos talleres de actuación, que además los disfruto muchísimo, porque yo no pasé por el proceso académico de estudiar actuación. Entonces, no sé si para los actores tomar un taller luego es redundante y se les hace aburrido, no lo sé. Para mí todo era nuevo. Entonces, yo empecé a actuar actuando sin que nadie me enseñara. Obviamente en ese proceso, pues puedes hacer las cosas mal o bien. Nadie te está corrigiendo de nada, medio vas sintiendo. Sí. Pero a la hora de aprender ya la teoría en los talleres, pues me encantó. Entonces, empecé a tomar muchos talleres, empecé a darme cuenta también de muchísimas cosas que me faltan, ¿no? Y que obviamente estudiar la carrera te dan. Y en ese proceso empecé a conocer gente aquí y allá. Y un poco esos primeros años, pues la mentalidad era, esta gente que voy a conocer aquí me van a invitar a algún proyecto, ¿no? Y de ahí voy a arrancar. Y así fue un poco la mentalidad de los primeros años. Mis primeros trabajos fueron comerciales de televisión. Que esa es una gran manera de empezar como actor, digamos, y de subsistir económicamente. Porque de comerciales se puede vivir económicamente. Pregunta. Tiene sus asegúnes, es industria. Pero de alguna manera, si tú quieres ser actor y quieres empezar y no tienes un peso, te metes a hacer castings de comerciales. Hay tantos que por probabilidad le vas a pegar a uno que otro y con eso más o menos puedes subsistir. Entonces, con comerciales, los primeros años logré vivir. Tomando talleres además. Pero en esos dos años no me llegó ningún proyecto. Nadie me invitó, ¿no? Nadie me vino a descubrir, miren qué talentoso soy, ¿no? Entonces, después de esos dos años además llega la pandemia, ¿no? Entonces, como que llegó el momento de tomar una decisión de decir, pues ya pasaron los dos años que dije. Ya hice unos comerciales. Hice una que otra obra de teatro. Este, chiquitas. Pero como que no me ha llegado esa oportunidad que yo esperaba, ¿no? Claro. Y ahí es donde llegó un poco el cambio de chip que te platicaba hace rato, ¿no? Como de... Fue también gracias a un profesor que básicamente nos dijo, era un grupo de puros actores y este profesor era un director de cine. Y él nos dijo, miren, es un director de cine relativamente posicionado, tiene cuatro películas, una le fue muy bien a nivel mundial, que se llama Cuatro Lunas. Y nos dijo este güey, mira. Dice, si ustedes llegan conmigo y me dicen, panda, tengo trescientos mil pesos para hacer una película, ¿quieres dirigirla? Dice, yo probablemente les diga que sí. Porque no crean que a mí me está sonando el teléfono todo el día de que la gente me está ofreciendo trabajo. O sea, ni siquiera a mí, que él es ya un director consolidado y demás. Yo también estoy buscando trabajo con ustedes. Entonces, lo que él nos quiso decir es, quizás solamente al uno por ciento del gremio le está sonando el teléfono todo el día. Al otro noventa y nueve por ciento, todo el mundo está buscando trabajo. Entonces, lo que él nos quiso decir es, si ustedes se vuelven la fuente de trabajo, van a poder trabajar con toda esa gente que están esperando que los invite a sus proyectos. Y que nunca lo van a hacer, ¿no? ¡Guau! Y de ahí salió pulmones. De esa idea de decir, claro, si yo levanto el proyecto, claro, hay que resolver la parte económica, que no es fácil. Pero si lo resuelves de alguna manera, porque hay un montón de becas que lo puedes hacer. Si ya resuelves la parte económica, tú puedes decir, Regina, ¿no quieres estar en mi obra? Sí, te pago. El director tal, porque hice una lista de cuáles son mis directores favoritos de teatro. El número uno me dijo que no, y el número dos me dijo que sí. Que sí le entraba pulmones. Porque yo levanté el proyecto de pulmones. Y así trabajé con una súper actriz de la que aprendí muchísimo, y que aparte era muy conocida y que trajo un montón de gente al teatro. Que además me vio a mí, que me ayudó a hacer esta networking. Trabajé con el director que yo quería, que de los que más admiraban a nivel nacional, el número dos me dijo que sí. Pero eso fue por el chip de decir, tú levanta el proyecto, y entonces vas a trabajar con toda esa gente que esperabas que te descubriera. Y que no es muy realista. Guau, guau, porque digo, pulmones es un proyectazo que me gustaría también ahondar un poquito más en él, en todo lo que ha significado para ti, en todo lo que viene, por supuesto, en lo que significa también trabajar con esta talla de actrices, de actores, de directores, y de todo el equipo de trabajo. Guau, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti? Pero felicidades por este enfoque, porque es cierto. Tienes que ver cuál es la realidad en la cual estás parado, qué es lo que está pasando, y cómo tú puedes aportar. No estar simplemente esperando con las manos abiertas a que algo te llegue, sino tú tomar la batuta y decir, vamos a hacer este proyecto, y vamos a hacerlo de esta manera, y entonces hacer que las cosas sucedan y no estar esperando a que pasen. Platícanos, por favor, de pulmones. ¿Cómo se ha dado todo esto? Bueno, pulmones es una obra de teatro que habla sobre una pareja, un hombre y una mujer. Es una historia de amor sobre una pareja en sus 30s, millennials, que se les viene abajo el mundo cuando se cuestionan por primera vez tener un hijo. Y es tener un hijo en un mundo que está amenazado por el cambio climático como el nuestro, amenazado por la sobrepoblación, por todas estas cuestiones. Entonces la obra parte de la pregunta de decir, ¿tiene sentido traer una nueva vida a este mundo? Y de ahí se desarrolla esta historia. Entonces es una obra donde de dos, casi dos horas, un hombre y una mujer todo el tiempo en el escenario, sin cortes. Entonces, este proyecto nace, bueno, un poco de esta mentalidad de decir, ok, nadie me va a descubrir, yo voy a hacer mi obra de teatro. ¿Qué obra de teatro? ¿De qué quieres hablar? Y ahí es donde ya empiezan los cuestionamientos artísticos de cada uno. ¿Qué quieres decir? ¿Qué temas te interesan? A mí en lo particular me interesa mucho el tema del cambio climático. Es uno de los temas que a mí y en mi persona me atañen más, leo más y me dan bastante ansiedad, la verdad. Entonces dije, quiero hablar del cambio climático en el teatro. No veo muchas obras que hablen del cambio climático y no veo por qué no es lo más importante de lo que se está hablando ahorita. Intenté escribir una obra, pero no soy escritor, no salió muy bien. Dije, ¿sabes qué? Voy a buscar una obra. Tiene que haber una obra, si no en México, en alguna parte del mundo, que hable del cambio climático. No puedo ser la única persona que quiera hablar de esto en el teatro. Y dicho y hecho, había un montón de obras. El ignorante era yo. Y particularmente esta Pulmones me gustó muchísimo. Entonces es una obra inglesa de un autor que se llama Duncan Macmillan. Compré los derechos y dije, bueno, ¿ahora cómo hacemos esta obra? Y apliqué a una beca, ¿no? Que si alguien está escuchando este podcast y le interesa el mundo de las artes, en Saltillo, en Ciudad de México, en cualquier parte de México, hay un montón de becas muy buenas para producir tus proyectos artísticos. No solo teatro, sino estamos hablando de literatura, artes plásticas, artes visuales, lo que sea, cualquier tipo de arte, danza. Hay una beca que se llama EFI Artes. EFI Artes. EFI Artes. Con EFI Artes, hablando específicamente de teatro, tú puedes bajar a manera de beca hasta dos millones de pesos para hacer tu proyecto. Es una locura. Muchísimo dinero. Ninguna otra beca te va a dar ni lo cerca de eso. Y además, alrededor de la mitad de los proyectos en total que aplican cada año EFI Artes, de todas las disciplinas, la mitad se gana en la beca. O sea, no es difícil ganar, ¿no? Entonces, que yo esté diciendo esto en público, pues a lo mejor jueguen contra mío porque yo soy de esos que... Sí. Pero en realidad es algo que todo el mundo tiene que saber, ¿no? Este, la mitad de los proyectos que aplican se ganan en esa beca. Y hay unos asegúnes que hay que hacer cuestiones administrativas, pero es una muy buena beca. Entonces, mucha gente no la conoce. Y si quieres empezar a hacer tus propios proyectos de arte, obviamente los puedes hacer con tus ahorros y pidiéndole dinero a la gente, pero con EFI Artes te permite hacer un proyecto profesional hecho y derecho, ¿no? En toda la extensión de la palabra, porque tienes presupuesto para pagar los salarios de mercado a la gente, lo que cobra, sin tener que estar pidiendo favores, que eso fue clave para Pulmones, ¿no? Entonces, al ganarme esta beca, pues ahora tienes un montón de presupuesto que no te lo puedes quedar, te lo tienes que gastar en tu proyecto. Por eso es una beca, ¿no? Es un dinero público. Pero de esos dos millones de pesos, en el caso de Pulmones fueron un millón y medio, pues yo ya puedo decir con qué actriz quiero actuar. Esta historia de Pulmones, obviamente yo voy a ser el actor, porque esas son las ventajas de hacer tu proyecto. Claro. Que ya no tengo que hacer casting, ¿no? Ya yo me pongo en el papel principal. Y aparte del papel que yo elegí, o sea, tú ves diez obras, ¿cuál quiero hacer? Este. Y tú lo haces. Y ahí estás en la posición en la que en 20 años nadie te hubiera invitado a hacer ese papel, ¿no? Tregón. Entonces digo, bueno, ¿con quién quiero hacer esta historia? Entonces, pues tenía una serie de criterios, pero así es como vivimos con Regina Blandón. Entonces, Regina, no sé, ¿te interesa el texto? Si le interesa, este, con la beca le puedes ofrecer un sueldo digno, ¿no? Digamos, Regina es una actriz muy famosa y muy conocida, y tiene, este, probablemente sus principales fuentes de ingresos no vengan del teatro, porque también es cierto que el teatro no es lo mejor pagado, es mucho mejor pagado la tele o otras cosas o los comerciales, pero de alguna manera dentro del teatro se le podía pagar lo que en su tabulador correspondía, y eso es gracias a la beca, ¿no? Y lo mismo con el director, ¿cuánto cobras esto? Pues venga, ¿en qué teatro lo quieres hacer? Pues siempre quería actuar en este teatro, ¿cuánto cuesta la renta? Ah, pues sí se puede. Y así te armas un proyecto, y oye, publicidad, si hay dinero para publicidad, y te pones en los espectaculares aquí y allá, y aquí te ve la gente, y haces todo este proyecto muy redondo, muy profesional, y obviamente que, que de ahí han salido un montón de oportunidades, ¿no? O sea, la gente ya te empieza a ver con otros ojos, oye, ¿quién es este actor desconocido? Nunca lo habíamos visto, pero está actuando con Regina Blandón, pues debe de ser bueno. Y entre que es bueno o no, aunque no lo hayas visto, ya creaste una imagen ahí, y ya te vieron aquí, y así empieza a suceder la cosa. Entonces fue muy clave esa mentalidad de decir, bueno, vamos a hacer el proyecto, vamos a levantarlo. Es una friega, pero no es imposible, a los que estén escuchando les digo, o sea, no es imposible que esté esta beca, que está al alcance de todos, y que no es que se lo gana uno de un millón, se lo gana muchísima gente, nada más que muy poca gente la conoce. No, y te agradecemos muchísimo que nos compartas esta información, porque, como tú lo acabas de mencionar, se podría ver hasta con recelo, el estar platicando acerca de la beca, porque podría quitar posibilidades, pero volvemos al tema de querer ayudar a las demás personas, y que muchas personas puedan sacar provecho de esta beca, porque siento yo que el tema económico puede ser una de las mayores limitantes, para las personas que están en el mundo del arte, de cualquiera de los artes, porque pues conlleva el tema del financiamiento, que no es sencillo, sobre todo al principio, en lo que comienzas a hacerte conocido, en lo que comienzas a consolidarte, en lo que comienzan a conocer, qué es lo que tienes tú para ofrecer, entonces, estas becas, pues son un gran impulso, para todos esos artistas, que quieran sacar a flote cualquiera de sus proyectos, entonces, gracias, Luisja, y me quiero regresar tantito, porque mencionaste el tema, del cuidado climático, el cuidar a nuestro planeta, si es sumamente preocupante, ¿qué impacto crees que tiene el arte dentro de los problemas sociales? Porque es importante que el arte sea visto, no solo como un medio para distraerse, para disfrutar, sino también para tener este impacto social de manera positiva. Sí, o sea, ese es un gran debate, el arte como vehículo de transformación social o no, hay gente que, hay gente que dice que el arte no tiene por qué cumplir esa función, hay gente que dice que sí, depende de cada uno, tú puedes encontrar gente consolidada en el arte, que te puede hablar de las dos vertientes, yo en lo personal creo que adjudicarle al arte, una cualidad de resolver las cosas prácticas del mundo, los problemas del mundo, como si fuera un vehículo para resolver esos problemas, es cargarle cosas al arte que no le corresponden, que si se los cargas, va a terminar siendo un producto artístico, con agenda, panfletario, y la gente no consumimos arte para que nos eduquen, o nos digan qué hacer o cómo hacerlo, es una línea delicada desde mi punto de vista, no es que no se pueda hablar de temas sociales del teatro, o de hecho, en el teatro o en el arte, pretenden más bien ser como un espejo de la sociedad, es como si tú vas a un obra de teatro, pues vas a verte a ti mismo, a través de lo que estás viendo ahí, pero en ese proceso de reflejarte, no puedes reflejarte con una línea, tienes que reflejarte en las preguntas, que plantea el arte, pero no en las respuestas, porque en el momento en que una pieza artística quiere plantear una respuesta, ya no es arte, es decir, ya es, no sé, propaganda, o ya es, no sé, mejor escribir un ensayo, si quieres tú como tener una tesis y convencernos de esa tesis, no es el arte el rubro, lo que hacemos en el arte es poner preguntas, a través de espejos, entonces, dicho eso, ¿qué impacto tiene ponerle preguntas, ponernos preguntas? ¿Puede cambiar la sociedad, hacernos las preguntas? Sí. ¿Puede resolver ciertas problemáticas, hacernos preguntas? Sí, sí creo. No de una manera directa, ni de una manera inmediata, por ejemplo, como si requiere el cambio climático. Oye, ¿cuál es la manera de resolver el cambio climático? Es una respuesta muy complicada, pero de entrada sí te digo que tenemos 30 años para resolverlo, e implica cambiar el sistema económico que tenemos en el mundo, entonces, eso requiere soluciones prácticas, requiere política pública, requiere que se pasen ciertas leyes, que haya una nueva regulación, que haya coordinación entre los países, es una obra de teatro y una pieza de arte, quererle cargar todo eso. Sí, no es. Es muy injusto, y no es su rubro. Pero la obra de arte sí nos puede permitir hacernos esas preguntas, que pueden terminar en alguien presionando para que se pase esta ley, o cambiarte una perspectiva para que escribas algo, para que te movilices, para que hables con otra gente. O sea, puede ser como el detonador, esa semilla, pero sin una agenda, ¿no? O sea, Pulmones habla sobre si tiene sentido tener una vida a este mundo, y no te da una respuesta. Tú ves a los personajes que, o sea, Pulmones es la lucha entre la cabeza, o sea, la razón, y el corazón, o la humanidad, ¿no? Entonces, pues la cabeza te dice, no, no tengas hijos, ¿no? Ya somos muchos, traer un hijo contamina mucho, y el cambio climático, todo eso te dice la cabeza, que tiene sus buenos argumentos, pero de repente el corazón y la humanidad, hay este instinto paterno, este instinto materno, de traer vida, ¿por qué a pesar de todo esto que nos dice la cabeza, queremos tener un hijo? Yo en lo personal, Luis, digo, pues yo sí quiero tener hijos, ¿no? Hay como algo en esa relación de amor entre padre, hijo, madre, hijo, que quiero experimentar, y que para mí le dan el sentido a la vida, ¿no? Esa relación, entonces, pues no tener hijo perdería el sentido en mi vida, ¿no? Aparte de que, a pesar de que la cabeza diga otra cosa, entonces, eso soy yo, ¿no? Pero esa es la pregunta que plantea la obra. Entonces, pues fue un proceso muy bonito, incluso interno, porque todos en la obra, incluso cuando la estás haciendo, pues tienes esas preguntas, las otras actrices, porque eran dos actrices que alternaban, Regina Blandón y Ariana Montes de Oca, en los ensayos, todo el tiempo hablábamos de este tema, y ahí es donde está sucediendo la obra y el arte, ahí en esas conversaciones, en esas preguntas, en que la gente salga de la obra y diga, ah, mira, no, yo me reflejé, me reflejé con ella cuando decía esto, pero con él cuando decía esta otra cosa, oye, ¿qué piensas? Pues sigo confundido, no importa, o sea, pero es esa plática ahí fina, yo en mi intención de que soy muy clavado con el cambio climático, quise hacer algo con pulmones muy particular, que no se había hecho nunca, que es, quiero, estas preguntas que están sucediendo en la escena, quiero trasladarlas también fuera del escena, o sea, que esta conversación se pueda hablar, se pueda suceder no solo para la gente que vio la obra de teatro, sino incluso con la gente que no vio la obra de teatro, entonces lo que se me ocurrió hacer ahí fue, ¿por qué no hacemos que esta obra de teatro sea una obra de teatro con una huella de carbono neutra? Es decir, una obra de teatro que no contamina. Investigamos y no había habido ninguna obra de teatro en México que hubiera pretendido tener una huella de carbono neutra, entonces dijimos, vamos a hacer ese experimento, desde la, esto es una iniciativa desde la parte de la producción de la obra, no tanto desde la parte artística, pero desde la parte de la producción, ¿cómo hacemos una obra de teatro que no contamine? ¿Cuánto contamina una obra de teatro? Hay que preguntarse eso. Entonces, metimos al equipo dos ingenieros ambientales para que nos ayudaran a responder esa pregunta, ¿cuánto contamina una obra de teatro? Pues básicamente lo que hicimos fue, desde el primer ensayo de la obra hasta la última función, medir cuánto dióxido de carbono generaba cada una de las acciones de la obra, que eso es lo que es la huella de carbono, es decir, ¿cuánto dióxido de carbono estamos poniendo en la atmósfera por cada una de las acciones que hacemos? Es decir, si yo me trasladé en coche de mi, de mi depa, al lugar de los ensayos, ¿cuánto dióxido de carbono puso el coche en la atmósfera? Hay que medir eso. Si yo consumí una botella de agua de plástico en los ensayos, ¿cuánto dióxido de carbono se colocó en la atmósfera para producir esta botella de agua? Entonces, los ingenieros ambientales tienen maneras de calcular todo eso, hay un montón de tablas, y así calculas tu huella de carbono. Ensayos, transportes, producir la obra de teatro en sí, la escenografía de la obra de teatro, la luz del teatro para iluminar la obra, el aire acondicionado del teatro, toda la publicidad, todo lo que imprimimos, cuánto contaminó eso, medimos todo, 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 todo. Y en ese esfuerzo se tuvo que involucrar todo el equipo de producción, que éramos como 15 personas haciendo pulmones. Oye, contabilizando todo, oye, fuiste al ensayo, repórtalo. Todo lo concentramos, medimos la huella de carbono de la obra, hicimos acciones para reducir la huella de carbono lo más posible, es decir, es mucho más contaminante hacer unos vestuarios desde cero, mandarlos a hacer, que tú ir a una paca y comprar vestuario de segunda mano y utilizar eso. Entonces, fue muy interesante con el equipo también decir, con el vestuarista, al vestuarista es muy fácil decir, oye, hay presupuesto, pues vamos a hacer unos vestuarios nuevos, y mira mis bocetos, se ven bien fregones, y el blanco significa no sé qué, y te da tu concepto. Ok, pero yo en producción te voy a decir, pero contamina mucho celos nuevos, ¿por qué no vamos a comprarlo de segunda mano? Ah, es que en segunda mano no vamos a encontrar, que los vestuarios de los dos personajes sean idénticos, vamos a tener que sacrificar un poquito la estética, porque va a ser lo que encontremos. Ok, ese es el tipo de preguntas que hay que tener, queremos sacrificar un poco la estética para ahorrar, y se volvió una conversación muy interesante en la producción también, y esa conversación se trasladó al público, porque entonces nosotros publicábamos cada semana en redes sociales, cuál era la huella de carbono de la obra hasta este momento, cuánto correspondía a los ensayos, cuánto a la escenografía, cuánto a la luz, cuánto al transporte, y cuando empezaron las funciones reportábamos cuánto estaba contaminando el público al ir a la obra, le preguntábamos al público, ¿cómo te viniste? ¿en metro, en metrobús, en bicicleta o en coche? ¿desde dónde? y ahí tecleábamos, calculábamos distancias. Entonces, al final de medir la huella de carbono de la obra, dijimos, vamos a sembrar un árbol por cada boleto vendido, ¿no? y el árbol lo que hace es que, si tú cuando contaminas pones dióxido de carbono en la atmósfera, lo que hace el árbol es que los árboles quitan el dióxido de carbono en la atmósfera, para hacer su proceso de fotosíntesis, entonces, son como anticontaminantes, ¿no? Entonces, tú puedes hacer la matemática y decir, bueno, un árbol, cuánto dióxido de carbono quita en promedio, X número de árboles, vamos a ver si compensan lo que la producción puso allá arriba, y sí, o sea, al final sembramos un árbol por cada boleto vendido, y fueron, no sé si, 2,200 árboles, ahí en Tlanepantla, que además invitamos al público de la obra a sembrar su árbol, entonces nos fuimos en camiones para allá, fueron los actores, fue toda la gente en la producción, cobertura en medios, ¿no? Entonces, ayudó mucho también a hablar de todo este tema fuera de la obra, y fue un proyecto muy redondo en ese sentido, entonces, este, a la gente le interesaba mucho escuchar esto, oye, ¿cómo que han sembrado un árbol por cada boleto? ¿Qué es esto de contaminar? Este, oye, yo lo quiero hacer también en mi obra, ¿no? Entonces, pues ya hicimos unos manuales, si tú quieres hacer una obra de teatro y quieres medir cuánto contamina, tenemos unos manuales que te compartimos, y hazlo tú también en tu obra, y, pues vamos haciendo esta conversación más y más en el gremio y demás, es como que fue un proyecto muy padre, así, en todos los aspectos, ¡guau! Felicidades, está impresionante todo lo que nos acabas de decir, porque, digo, también es romper con estos paradigmas, o con cosas que no se habían hecho con anterioridad, y decir, bueno, vamos a ser también congruentes, a ti que te encanta, que te apasione este tema, que es tan importante para todos los seres humanos, pero que muchas veces no le damos la importancia o la trascendencia que se merece, y que lo hayan hecho de esta manera, pues es de reconocerse, felicidades y enhorabuena, y gracias también por la explicación del tema del arte, me encantó esta analogía que hacías de que espejea la sociedad únicamente, para que, a su vez, las personas tengan el pensamiento crítico de lo que ven a través del arte, poderlo implementar como suyo, pero que no quiere decir que el arte te esté imponiendo una agenda o una línea que tú debas de seguir, simplemente te retrata parte de lo que hay en esta sociedad, y eso pues también te ayuda a tu arte cuenta, porque muchas veces pues vamos caminando por el mundo, y no vemos lo que hay a nuestro alrededor, y que una obra, o que cualquier libro, o una poesía, o lo que sea, no lo retrate de esa forma, pues nos podemos ver a través de ellos, y eso nos puede llevar a tomar acciones a partir de ahí. Luis J, de ese 2015, si no me equivoco, en el cual hiciste la primera audición ahí en el TEC de Monterrey, a este 2022, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado, y las mayores satisfacciones que te ha dejado el encontrar este camino del arte? De los mayores retos, digo, es importante decirlo siempre, tiene que ver con lo económico, el arte, el arte es, la gente que decide irse por un camino de arte, normalmente está consciente de esto, implica, implica, sacrificios económicos, si lo comparas con otro tipo de alternativa, y pues ha sido un camino duro en ese sentido, sobre todo si le aumentas luego temas como la pandemia, donde el arte en general se ha ido afectado, pero más las artes vivas, como el teatro, si te cierran los teatros, si no puede haber contacto en vivo, no puede haber teatro, y en épocas así, pues es complicado, tú dices, bueno, qué voy a hacer, y por eso es importante también que la gente que nos dedicamos al arte, creo yo, siempre, siempre es importante estar haciendo algo en paralelo, chico o grande, pero, pero te va a dar libertad como artista, el poder tener una fuente de ingresos de algo en paralelo, que no depone a 100% del arte, porque es muy satisfactorio el arte, en muchos aspectos, pero es un altibajos en la parte económica, y si siempre tienes algo más, incluso te va a dar más libertad, porque, por ejemplo, te digo, cuando yo estuve 100% en mis primeros años en el arte, también se puede volver muy angustioso el hecho de estar pensando, bueno, es que yo quiero crear, quiero hacer el próximo pulmón, es la próxima obra de teatro, pero son proyectos largos, de dos, tres años, entonces, ni siquiera puedes contar con que eso te va a reeditar en el corto plazo, y si tú no puedes pagar la renta mañana, o el próximo mes, no tienes posibilidad de estar pensando en un proyecto a dos, tres años, de algo como lo que escribimos aquí, entonces, es importante siempre, asegurar que tienes al menos tu renta pagada, y eso te va a dar libertad creativa para ahora sí ponerte a hacer lo tuyo, entonces, de los retos, la parte económica, pero sí creo que se puede, este, resolver, teniendo algo al lado, y si no es algo al lado, sabes que tienes que generarte tu propio trabajo, porque si no se puede volver complicado, y de satisfacciones, pues, ¿qué te digo? todo, todo, digo, yo creo que la gente está en el arte por diversas razones, pero yo en lo personal, yo siento que a través del arte o de la actuación, puedo, puedo, vivir más intensamente la vida, de una manera extraña, ¿no? Porque, es una de las primeras impresiones que dejó en mi cuerpo actuar, en la primera obra de teatro, tiene que ver con una sensación de libertad, ¿no? Y es raro, porque tú dices, bueno, pues, en la vida, pues, sé libre en tu vida, ¿no? En tu vida real, si le queremos llamar así, y obviamente se puede, ¿no? Pero a veces es complicado, porque, o sea, hablando en lo personal, por ejemplo, yo nunca he sido alguien que considero que expreso mis emociones, tanto en mi vida real, si le llamamos así, me cuesta trabajo, este, decir, oye, siento esto, siento lo otro, siempre me ha costado decir que me gustaba, por ejemplo, estar enamorado, no estar enamorado, si estaba enojado, sentimientos, ¿no? De todos los aspectos, siempre me los guardaba, muy difícil expresar, y en la actuación, como estás haciendo ficción, y supuestamente estás haciendo un personaje, y supuestamente estás haciendo una obra, en un lugar que no existe, y supuestamente todo, pues, te permites entonces jugar más, y decir, bueno, voy a estar enojado en la obra de teatro, o voy a estar muy enamorado, pero pues no soy yo, o sea, no es mi vida, no soy yo al que están viendo, es el personaje, entonces, la realidad, bueno, es que no existe tal cosa como la separación entre el personaje y el actor, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero uno al ponerse la máscara y decir, bueno, hoy voy a ser este personaje, te permites jugar con eso, y en lo personal, yo me permito experimentar más, como un rango de emociones más amplio, y sentirlo en el cuerpo, y eso a mí me da mucha satisfacción, sentir la tristeza, sentir el enojo, y obviamente saber que estás jugando, porque estás jugando, es una representación, pero lo estás sintiendo, o sea, lo estás experimentando en el cuerpo, y en la vida no me permito tanto, me da, no sé, más vergüenza, más pena, más, jugamos ciertos roles con nuestros papás, con nuestros amigos, en el trabajo, y, y pues, uno lo, no sé, yo siento que no puedo vivir la vida tan intensamente afuera, como adentro, y eso a mí me gusta, y me da mucha satisfacción eso, o sea, yo creo que en mi vida nunca había llorado tanto, como he llorado ahora que soy actor, pero, pero no en una sensación de, de la falsedad de llorar, ¿no? Porque luego, hay esta relación, en que los actores, hacemos como que, lloramos, o hacemos como que, nos enojamos, y no hay tal cosa como eso, o sea, la actuación aspira a llorar de verdad, y a enojarte de verdad, en un entorno seguro, porque sabes que termina la escena, o termina la obra, y es ficción, o sea, hermano, te sales de ahí, y se acabó, pero en ese momento, es verdadero, entonces, eh, es muy satisfactorioso, nunca había llorado yo tanto, como, y obviamente eso se traslada a tu vida, ¿no? Y, entonces, entiendes tu vida real, las relaciones de tu vida, pues de otra manera, con tu novia, con tus papás, todas esas preguntas de las que hablábamos, obviamente suceden ahí, cuando estás actuando, te preguntas ciertas cosas sobre tu personaje, y esas preguntas las trasladas a tu vida, y a lo mejor mejoras la relación con tu papá, o con tus hermanos, o con tu, lo que sea, y a fin de cuentas, te das cuenta, que el teatro y la vida es lo mismo, ¿no? Pero, separarlos para mí, me hace sentir como, bueno, en el teatro puedo sentir más, y hacer más cosas, y jugar más, y en mi vida no, pero en el fondo es lo mismo, y se empiezan a juntar, y eso es muy satisfactorio, para mí, eh, me imagino que hay gente que está aquí, por muchísimas otras razones, no lo sé, pero, pero para mí eso es muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? El sentir que, que se puede tocar la vida de esa manera, y puedes estar, como que, explorándola en los bordes, ¿no? De cosas que luego en tu vida no te permiten. Increíble. Sí. ¿Cómo te ves en cinco años? Estás ahorita consolidado, estás con tus proyectos, estás de planta en la actuación, traes todas estas ideas, estos sueños, ¿cómo te ves en cinco años? Cinco años. O en un futuro. Sí, yo creo que cinco años es un buen, un buen panorama. Pues yo me veo como un actor, como un actor, primero que nada. Me veo haciendo teatro, me gustaría hacer teatro mucho más seguido, espero que pronto, podamos echar a andar toda esta dinámica, de la que ya platicamos, y pueda estar en más obras de teatro más seguido, una tras otra, o dos al mismo tiempo, si se puede, me encantaría. Entonces yo creo que siempre voy a seguir haciendo teatro, porque como actor es muy satisfactorio, pero también quiero entrar al mundo del cine, y de las series ahorita, que no he hecho nada hasta ahorita, cosas muy, muy, muy pequeñas, pero sí es uno de mis, como grandes sueños, o mis próximas metas, es decir, hacer cine y series, en el tipo de proyectos que a mí me gusta, y que es otro tipo de industria, muy diferente a lo que platicamos aquí, que es el teatro, muy diferente, y que no conozco tanto, pero que me muero de ganas por hacer, por estar en una película, por ver qué es estar en un set, en un proyecto largo, porque he ido a grabar cosas pequeñas de un día, pero qué es estar dos meses grabando una película, irte a la montaña de no sé dónde, a grabar, a convivir con toda esa gente ahí dos meses, me muero de ganas por tener una experiencia así, entonces espero que en cinco años ya tenga, fíjate que he cambiado mi mente, como que no me gusta esta mentalidad tan, ¿cómo le llamamos? Tan capitalista, decir, en dos años quiero una película, y en cinco años quiero ganarme un Ariel, y en diez años quiero estar en Los Ángeles, y en veinte años quiero mi Oscar, porque de alguna manera creo que así empecé actuando un poco, con esa mentalidad de voy a dedicarle dos años a la actuación, y si en dos años no pasa, adiós, y me di cuenta que no es una carrera, como dicen es un maratón, y hay gente que en dos años se pueden ganar su Oscar, y hay gente que a lo mejor no lo van a ganar en sesenta, los que quieren ganar su Oscar, y tú no lo puedes controlar tanto eso, estábamos hablando que puedes controlar un poco, cómo ir haciendo tu carrera, y tus proyectos, y generarte trabajo, pero hay ciertas cosas que no las puedes apurar, entonces, pues no quiero decir que quiero en cinco años, tener ya tres películas y tal, pero sí me gustaría ya haber estado al menos en una película, con un personaje principal, o en una serie con un personaje principal, para tener ese proceso de meses, de prepararlo, de estar en un set, que es otro animal el cine, es impresionante, cortan la toma, la tienes que hacer 25 veces, requiere otro set de habilidades, entonces, luego por eso los actores se perfilan, los actores que hacen teatro, desarrollan ciertas habilidades, que tiene que ver con estar vivo, dos horas consecutivas, el tipo de voz, la proyección y demás, los actores de cine y tele, es otro set de habilidades, ¿no? De, córtalo, vuélvelo a hacer 25 veces, igualito, ok, ya quedó, este, vuélvelo a repetir con los mismos movimientos, para que la edición quede bien, y ese set de habilidades no lo tengo, ¿no? Pero me gusta el reto, me gustaría hacer algo ahí, estaría padre ver qué, ¿no? Hacer, hacer tu obra de teatro es más fácil, que hacer tu serie o hacer tu película, ¿no? Entonces, pero también me gusta ese reto, y, y creo que, espero pronto poder hacerlo. Y estamos seguros que lo harás, porque con, con ese gusto por los retos, que se nota que, has tenido desde siempre, que te han llevado a estar en donde estás, pero también con esa pasión, con ese trabajo, y esa determinación, lo vas a conseguir, y como tú lo acabas de mencionar, no se trata de que, con una fecha específica, tiene que ya haber pasado todo esto, sino de ir saboreando el camino, pero tener la meta bien clara, de hacia dónde quieres llegar, y poco a poco, con los factores externos, con los factores internos, se van a ir pudiendo concretar, a su tiempo y a su manera. Mi Luis, por último, ya para comenzar a cerrar esta conversación, si te regresaras, a ese 2015, con ese joven, que no tenía ni idea del teatro, pero que tenía, la pequeña inquietud, que se puso nervioso, hasta el punto, de que se le olvidó, parte del diálogo, qué le dirías, ahorita en retrospectiva, por haberse atrevido, a hacerlo, por haber soñado, por haber creído, algún consejo, que le podrías dar, qué conversación pequeña, tendrías con él, si lo pudieras ver. Pues, pues me da mucha, será como, como ternura, pensarlo, como sentimiento, pues le diría, sigue tu intuición, creo que, y esto, si se lo digo a mi yo, de hace siete años, me lo tengo que decir a mi yo, de ahorita también, sigue tu intuición, porque tampoco es fácil, pero, pero uno va en retrospectiva, y dices, pues, como que las mejores cosas, que luego van pasando en la vida, tienen que ver con, con no pensarlas tanto, en el buen sentido, y más bien, seguir, esa pequeña intuición, que siempre sabemos, siempre está en el fondo, siempre sabemos en el fondo, qué hay que hacer, siempre, siempre sabemos, no importa, lo difícil que sea la decisión, que hay que tomar en nuestra vida, siempre sabemos, que hay que hacer, lo intuimos, no es fácil hacerlo, porque hay otras cosas, que nos nublan, pero siempre en el fondo está, entonces, como seguir esa cosa, que está en el fondo, y, creer en esa intuición, este, que creo que ese yo, de hace siete años, lo siguió, de alguna manera rara, que ahorita lo pienso, y digo, qué raro, ¿no? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué no pude nada más, escuchar esa clase? Y dije, ah, qué padre los artistas, a lo que sigue, ¿no? ¿Por qué me clavé? No lo sé, no lo sé, pero eso me tiene ahorita aquí, y estoy muy agradecido por eso, entonces le diría, sigue más esa intuición, apégate a eso, y, como que, nunca te vas a arrepentir, de seguir esa intuición, aunque las cosas salgan mal, entre comillas, nunca te vas a arrepentir. Mi estimado Luis Jafernández, te agradecemos muchísimo, por esta plática, de verdad ha sido muy nutritiva, muy refrescante, el poder escuchar tu historia, el poder escuchar tu pensamiento, el poder saber acerca de estos proyectos, que tú ya tienes, siempre es esperanzador, ver a personas que están siguiendo sus sueños, y que les está yendo muy bien, en ese camino, que como lo platicamos, no ha sido del todo fácil, pero que al final, más allá de los retos, que se hayan presentado en el camino, deje esta satisfacción, de estar haciendo lo que amas, y lo que te apasiona, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Daniel, y gracias a todos, si alguien escucha esto, y algo le interesa saber más, de la actuación, de las artes, quiere empezar, tiene alguna duda, algo de que hablamos aquí, le hace sentido, pues les dejo mi correo, y escríbanme, y en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto, porque, pues, mucha gente me ayudó a mí, para empezar, yo también quiero ayudar, entonces, si alguien algo de esto, le despertó algo, les dejo mi correo, es mx.javiergarcia, javier con x, que es mi nombre artístico, arroba gmail.com, y ahí estamos en comunicación. Perfecto, te agradecemos muchísimo, y gracias a toda la gente, por supuesto, que nos estuvo escuchando aquí, en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, láncense a las redes sociales del diario, estamos recibiendo también por ahí, todos sus comentarios, cuídense mucho, hasta la próxima.